Jelko, Jelko, akamo nye mayala 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 Jelko, 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 akamo nye mayala Jelko, Jelko, J ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué? ¡Has visto la ropa! ¡Has visto tu me casas! ¿Vale? Cabe vos pensás. Es como yo llenar un balón de duja de guinaca. Yo sabes que tu sabes que mi vida es así. No me has pensé. Pero Tahé es así. ¡Ah! Es Pierre, es un me Кто me conoce. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, no. No, 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 no. Pero ya la oportunidad que te roma. Si, yo me vine a un poco de raro, se quita, si... Yo me vayaba a un poco de chacepur. ¿Verdad? No, no. ¿No? No, 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 no. Me vayamos. No, yo soy de la gente, estamos assemblados. No, no. Solo me voy a un poco de ruido. ¿Tú tienes que hacerte? No, 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 no. No me importa. Estoy muy contento. Vamos a ver. ¡Chao! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes? ¿Tienes que te guste? ¿Tienes que te guste? No, es bien. ¿Tienes que te guste? No, es bien. ¿Tienes que te guste? ¿Tienes que te guste? ¿Y el coño? No, no. ¿Tienes que te guste? ¿Qué es eso? ¿Good? ¿Alecum? ¿Qué tal? ¿Estas bien? ¿Te gusta? ¿Te guste? ¿Qué es? ¿Y por qué? ¿Me he hecho? ¿No, no... No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Así que te lo expliqueis es decir que es cuántas sochiques. Cuatro sacos de hoca. Cuatro sacos de hoca. Uno saco de mania. Que dos para en coche, pero después lo tienes Supreme Arc. También puedes calcular 4 chicas inscritas. No te olvides de la comida. No te olvides de Biela, a necesito hacer nada más. No te olvides. ¿Esto será básico o no? Si acu algorithm. Si acu barrieras a la comida, no te olvides de la comida. No.. No te olvides. No te olvides de aquí. 4 chicas inscritas. Y 2 chicas inscritas. ¿Quieres me미? ¿Quieres? A partir de la tafas inferior en tuylan? Bueno, después dije que esto es la contrata de la est curve. ¿Para de 98.000? ¿Para de 98.000? Así, te lo déjame. No, no, no no, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Para de 98.000? ¿Para de 98.000? Bon, ya sabes que hay pitas de mojeter. En estas dos, al día, hay que ir a los CFA en el represents que no hay que puedas. Desebreme venir. Así que no hay que pedir. No, 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 no. ¿Tienes d'euros? ¿Tienes de un dólar? ¿Tienes de un dólar? ¿Tienes de un dólar? ¿Y tú? ¡Sí! ¿Tienes para saber que tienes unas rations? ¡Ah! ¡Ceo! 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 ¿Qué le dices? ¡Que te da la cara! ¡Ceo! ¡Que te da la cara! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te va a hacer esto? ¡No te va a hacer esto! ¡No te va a hacer esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!